¡Bailando! Pero como el amor borra ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que no vive, todo lo que amé es lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor borra ayer, pero como el amor borra ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer ¡Vamos los desieros! Estoy parado sobre la muralla que no vive, todo lo que muere es lo que será Estoy mirando como esa vieja psicodelia, estoy fijándome como viene Pero como el amor borra ayer, pero como el amor borra ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer ¡Bailando! 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 Contento que estamos de tocar para ustedes todas estas canciones del rock latino. ¡Un aplauso! Hemos seleccionado varias canciones que estoy seguro que les van a traer muchos recuerdos a todos los que vivieron la época de los 80 y los 90. Vamos con G y T. ¡Un aplauso! ¡Vamos! Por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor si caigo me levanto siempre Y al costado de caminar Veo hay que les caí dos Es por amor que nunca voy a abandonarte Y por amor Espero lo que vas a darme Y al costado del camino Veo hay que les caí dos Vamos cantando Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Baila conmigo Vamos cama Y al costado del camino Te veo en que no es caído más Hay una fiesta Y es esta noche Mamá baila conmigo Ay si te pido dame 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 Seguimos con KD Ya no me lastigas Solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina Vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Busca la serpiente Algo diferente Un árbol de agua Nada hay dentro o fuera Solo alguien que espera verse Los demás Ya que huellas de tus pies El viento borra cada vez Una y otra vez Es que no lo ves No, si no quieres No, si no quieres Una y otra vez Un árbol de agua Una y otra vez No, si no quieres Es que no, si no lo ves No, si no quieres No, si no quieres Una y otra vez Es que no, si no lo ves Arriba todos, ayúdenme, ayúdenme a cantar, vamos No, 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 es que no lo ve, no, 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 es que no lo ve, no, no, es que no lo ve Es que no lo ve, es que no lo ve ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? La siguiente canción me van a tener que ayudar a cantar Es una canción que yo sé que a todos ustedes les va a encantar Se llama Trátame Suavemente Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos ¿Dónde están guardados? Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarra No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates con el mejor Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta cada momento Y esta inundancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces para mí, las cosas Y contemplarlas, háblame tú ¿Por qué me tracé, mis papeles? Quiero que me tracé, suavemente Quiero que me tracé, mis papeles Suavemente, suavemente, suavemente Quiero que me tracé, mis papeles Vamos a bailar Amén Somos cómplices los dos Al menos sé que es tuyo porque a lo mejor Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenado Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca me tiran Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más que te expor No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos Los dos Los dos Los dos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel ¡Bailando! Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Siempre seremos profundos Los dos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Oh, 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 oh Siempre seremos Un aplauso fuerte para estos músicos Vamos a seguir ¿Cómo lo están pasando? Hoy exactamente hace un año Ustedes si recuerdan Hoy me tocó animar este evento Elías fue el DJ de ese evento Y Claudio fue el que puso Todos los sistemas electrónicos Y Nos pusimos de acuerdo Conversamos esa vez Y dijimos ¿Por qué? Para la próxima cooperamos Con este hermoso evento Y tocamos rock latino Y salimos a buscar a un baterista Y encontramos a nuestro amigo Diego acá Y compusimos lo que se llama Sipo Un nombre bien chileno Sipo Un aplauso a Lías En la guitarra Claudio Torres En el bajo Diego Elizalde En la batería Y su servidor Mario Ángel En la voz Seguimos con la música Vamos a seguir bailando Vamos Bailen, aprovechen que nos vamos ¡Gracias! 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 a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Y gritabas muy fuerte pero nadie te conoció Ahora tendrás de seguir cargando tu luz por el resto de tus días 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 Ahora tendrás Bueno, bueno, bueno En la bala la siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo era que solo lo creías por Solo si viste algo algo podrás recibir El amor que esperas El amor que esperas solo depende de ti Y ahora tendrás que seguir cargando tu luz Por el resto de tus días 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 Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Ustedes, por el resto de tus días Por él, por él, por él, por él, por el resto de tus días Cansa, cansa esta cosita Vamos, vamos a cantar, listo Vamos a cantar con signos No hay un modo, no hay un punto exacto Te doy todo, siempre, cuando vayas Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me hablas oscuras, duermes tu vuelta en redes Signos, mi parte insegura Bajo una nuna, ¿sí? Si nos vuelven Eh, 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 eh Mar de fondo No caeré en la trampa Llámame pronto A ser ricos bajo el agua Si algo se dé Calmaré tu misteria Con los dientes Con los dientes Con los dientes Rasgaré tus medias Signos, mi parte insegura Bajo una luna hostil Signos, oh 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 Signos, oh 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 Signos, oh 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 Figuras sin tener Signos, oh 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 Quiero que te desees Si algo se dé Calmaré tu Quiero que te desees Si, si lo que te desees Signos, oh 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 Signos, oh 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 Que te desees El agua Signos Y más de insegura Hacen una luna hostil Signos Signos Unión con mis duras Figuras indefinidas Signos Oh 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 Yeah Oh Oh, 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 yeah Ya ¿Cómo estamos sonando hoy? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Cante, cante Se la vamos a dejar aquí al amigo Me quieren a quitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un bocan que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya perdona, se casó Oh, yo, yo Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre En la noche peines en la cama Y en los viajantes se van a atrasar Vamos, sí, mira Para que se vean en los celulares Eso Vean los celulares Me ayudan ustedes Y yo estoy aquí Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré Por siempre En la noche peines en la cama Y en los viajantes se van a atrasar ¡Vamos! 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 Borracho y loco Y mi corazón idiota Y mi corazón idiota Siempre brillará Y en la noche peines en la cama Y en los viajantes se van a atrasar Gracias, muchas gracias Yo sé que le gritan a Skaffy ¡Qué rico! Nos vamos a ir con esta canción, esta es la última De música ligera, Soda Estéreo Esta la tienen que cantar todos Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás, pensé descubrirme que nunca sogué las trampas del tambor Deje el amor de música ligera Nada nos libra, nada más quedará ¡Vamos, vamos! Y yo les daré cenizas de rosas Ni pienso en brindar roces secretos De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más quedará No, no, no No, no, no No, 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 no Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más quedará 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 No, 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 no Muchas, muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias O como diría nuestro gran maestro Cerati ¡Gracias totales! ¡Gracias totales! Ocho almost Estáis Una vez que nos llevamos Una vez que esto La última, porque lo tienen que seguir La hemos pasado La dealers festival Oye la hemos pasado súper bien, ¿no? Si o no Vamos a tocar una de los prisioneros, por supuesto Para irnos con toda la energía de Chile A ver así, CHI L CHI Viva Chile Esta la tienen que cantar y bailar todos El mejor gato comercial, apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal, rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared, en el anuncio del licor Llegado en un mostrador, gritándote a todo color Sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo Sexo resto, sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo Ya no hay de quien enroquecer Es cotidiano, ya lo ves Ahora la virginidad es una cosa de verdad Al tango Es tu carne de madurez, tu pasaporte a la adultez Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual no plegar Sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo, 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 sexo Que se escuche, que se escuche Un aplauso para Claudio Las rotativas de enfrenta ya están empezando a dictar Más mujeres piluchas Y tú tienes una cara de cliente fácil Tú compras por una promesa de sexo Abres la boca de un decreto en el dedo Y le sigues el juego Y le das tu dinero Y despiertas tu hombre Y me ríos tu cara Esto es tu dinero El mejor gancho comercial La pena tú y me civilizas Se trata como un animal Con el reclamo duro animal Son trofeo la ilusión La pena en tu corazón Me está dando una canción De gritarte con razón Oh, 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 oh ¡Oh! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias!